Cuando seras mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando seras mía, al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra, que me devuelva la vida y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada, vuélveme con tus besos, refugiame en tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando seras mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando seras mía, al mismo cielo yo te llevaría Sin ti me siento tan perdido, enséñame la salida, llévame siempre contigo Protéjeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando seras mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando seras mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María, adiós mi tesoro Dime, tú irías seras mía Ave María, adiós mi tesoro Dime, tú irías seras mía Ave María Ave María, cuando serás mía Ave María, dime si serás mía Ave María, si serás mía Ave María, si serás mía Ave María, si serás mía